Esto es para ti, para ti que odias que fingen que te conocen, con un nombre mal escrito y engrandote. Que tienes que hacer una larga fila para comprar un café. Que tienes que pagar 40 pesos por un café caro y malo. Que ya no te gusta contaminar más el planeta. Que prefieres un café recién molido. Que prefieres apoyar a los buenos productores de café mexicano. Que te gusta compartir un buen café. Esto es para ti.